hola amigos amigas amigues felices fiestas de fin de año feliz nochebuena feliz navidad o feliz año nuevo va a depender de cómo veamos este vídeo se da un año difícil para todos aún es complicado reactivar nuestros emprendimientos nuestros negocios nuestra vida diaria como la conocíamos antes y es que seguimos viviendo en pandemia hago este vídeo por dos motivos primero desearles unas felices fiestas que la que la pasemos con la familia que nos tocó con la familia de sangre o con la familia que escogimos a lo largo de nuestra vida quizás muchos de nosotros estemos lejos de casa pero de mi parte un abrazo fuerte en esas fechas para que pasemos acompañados acompañar estas fiestas y la pasemos lindo el siguiente motivo es de que muchos amigos muchas amigas muchos amigos me estuvieron diciendo en los últimos días que ven mis vídeos que pero que no saben cuál es el botón suscribirse que le sale a veces en los vídeos un anuncio para suscribirse pero que no saben cuál es o cómo hacerlo bueno entonces este vídeo va dirigido para ti que aún no te suscribes a mi canal y me puedas ayudar en este vídeo les voy a mostrar cómo es que se pueden suscribir a mi canal de youtube cómo activar la campanita para que youtube les avise cada vez que juego un nuevo vídeo aparte de ello les comento como dato adicional que este domingo 26 de diciembre estaré subiendo el último vídeo de mi travesía en puno donde les mostraré un poco del centro ahí les voy a dando algunos datos de esto este viaje de puno fue en el mes de septiembre la pasé muy bien aparte también les pongo cuánto lo que gasté en qué hotel estuve cuánto cuesta este viaje todos estos pormenores están en este vídeo aparte de ello también le estaré contestando sus dudas este estreno va a ser a las 4 de la tarde este domingo 26 y me pueden acompañar en este estreno para contestar todas sus consultas que tenga aparte de ello les los espero que puedan seguir viendo este vídeo y que puedan saber cómo es que se pueden suscribir vamos a verlo ya hemos encendido nuestra laptop y normalmente la primera página que nos sale en google es allí donde lo que vamos a hacer en el buscador es buscar la página donde queremos ir en este caso es youtube vamos a darle señalar en el caso me sale ya una lista de las páginas que normalmente yo visito ya le di youtube ya le di y ahí me salen los vídeos que normalmente yo reviso que voy revisando que voy viendo normalmente en la mano izquierda nos sale nuestra página principal si tenemos alguna suscripción nuestra biblioteca o nuestro historial la página del centro nos sale los vídeos que vamos viendo y en la parte superior nos sale una una línea donde dice buscar y ahí voy a poner el canal que quiero buscar en este caso vamos a poner el canal viajero gay le vamos a buscar nos va a salir los vídeos en la que ya yo estoy subiendo y también nos va a subir los vídeos de otro club blogger de otros youtubers que también suben vídeos o a diferentes temas ya cuando yo le doy viajero gay tengo las opciones en este caso de la página principal vídeo lista de producciones los canales en este caso no sigo a nadie y también me va a salir la descripción quién soy qué es lo que hago y qué es lo que hago con este canal de youtube entonces es de esta manera que van a poder acceder a mi canal están los vídeos que normalmente voy subiendo en la mano superior derecha les van a salir una letras blancas con fondo rojo ahí es donde yo le tengo que dar suscribir y tiene que señalarse como está en este momento suscrito en ese caso tiene que estar en letras negras y el fondo plomo y en las notificaciones en la campanita le doy como indica el vídeo la opción de todas de esta manera youtube me va a avisar cada vez que yo subo un vídeo nuevo para que lo podamos ver ahí está ya uno de los vídeos que he ido poniendo este es el vídeo de el amanecer diamantaní en taquile que es una de las redes sociales o de repente por correo mandárselo a un amigo a un compañero un compañero una compañera que deseo que vea este vídeo viste el vídeo que fácil es suscribirte ya sabes no olvides suscribirte tú decirle a tu familia que se suscriba a tus amigos a tus amigas a tus amigues todas las suscripciones que haya en el canal de youtube me ayudan a que pueda seguir viajando que pueda seguir subiendo contenido a que pueda seguir con este reto con esta con este emprendimiento que es hacer un canal de youtube y que muchas más personas puedan viajar por el mundo puedan viajar por el perú con poco dinero hay formas de poder ahorrar de poder buscar pasajes a cancún desde 340 dólares buscar pasajes a río de janeiro desde 480 dólares haciendo alguna escala a veces en santiago de chile hay pasajes también de formas directas y nos gusta viajar directo también hay pasajes para todos los gustos para todos los bolsillos para la forma que más nos guste viajar hay pasajes bien económicos y formas de llegar al destino y también conseguir alojamiento alimentación y tours a costos muy reducidos y en este canal la idea es de que pueda subir vídeos y con la información de ellos pero viajando y teniendo mi propia experiencia todos tenemos una experiencia distinta en nuestros viajes todos hemos viajado de forma distinta la idea es que podamos viajar ahorrando en el pasaje y que el dinero que llevemos lo llevemos para disfrutar en ese viaje que hemos soñado toda nuestra vida los dejo aquí con este vídeo y nos vemos el domingo 26 a las 4 de la tarde con el estreno de la última parte de puno donde les estaré contestando todas las preguntas que quieran nos vemos ahí hasta el domingo feliz navidad y y y y y y y Gracias por ver el video.